hola chicos como estáis bienvenidos al evento del equipo instinto el evento de lío en el que hay que eclosionar un montón de huevos ya sabéis que está debutando larve está en los huevos de 25 y 10 y también un nuevo sí y un regional también claro está en junio ahí sí tú no lo tienes hay ni yo no lo tengo por suerte lo conseguí en un community pero bueno no estaría mal conseguir otros años y así que vamos a ver qué tanto hay de verdad en esto de que la probabilidad de ya ni está incrementada sabéis que último momento ni antes la lío con larvesta puso la dificultad 5 para conseguirlo vamos a ver si realmente está tan difícil conseguirlo o no vamos a descubrirlo todo en el vídeo de hoy tengo que deciros que ya estuvimos abriendo unos cuantos huevos empezamos con siete huevos siete posibilidades para explosionar a larvesta primero le doy rápido liten no vamos a ver terceros pero no se hay ni hay una probabilidad de esa línea y angus ay polio no te lo puedo creer y fomantis creo que ya está ningún larvesta lío parece ser que va a estar difícil yo no tenía huevos chicos pero los acabo de poner a eclosionar así que veremos porque encima no hay bonus de eclosiones por lo que nos cuesta mucho eclosionar los ojalá tengamos suerte y rastro de larvesta está siendo bastante complicado pero bueno llevamos poquitos huevos hoy hay que seguir intentándolo a ver si hoy tenemos más suerte le vamos a dar otra tandita de nueve huevos hay de todo de 5 de 10 de 2 espero que por fin salga la arvesta sabéis vamos a intentarlo rock roof magicar y los de 10 no tengo nada en shaggy así que eso me gustan los de 5 macho macho tengo más no tengo más pues entonces vamos con los míos nueve huevitos también mezcladitos por ahí empezamos con uno de 5 pero en estos no está la probabilidad aumentada de ese me gusta bueno no tengo el shaggy de bellsprout otro de estos los iniciales no fallan es siempre salen que feas esas eclosiones mira otro jajajaja ay que box life ay don y mi larvesta donde está jajajajaja a ver si sale larvesta aquí un pichu casi casi en este en este si aaaah es shiny es shiny pero de huevo de 2 claus ese que no lo tengo iglebo de huevo de 2 de huevo de 2 que guay cotonis no igleboof pichu ah wimple no así jajajaja chicos nos estamos dando cuenta que está muy complicado conseguir a larvesta en pokemon go nuestras intenciones en el vídeo de hoy eran conseguir rápido a larvesta y ya abrir muchos huevos de 7 que tienen la probabilidad de shiny aumentada y queremos ver si realmente tienen esa probabilidad de shiny aumentada y hay muchos shiny que nos faltan entonces teníamos mucha ilusión pero es que hay un problema y es que los huevos de 7 kilómetros sabéis que son limitados nos los dan nuestros amigos y no podemos abrir todos los regalos que queramos así que cada día vamos a tener que abrir unos cuantos huevos de 7 kilómetros porque si no va a ser imposible conseguir pues el shiny que estamos buscando el de mantic no así que la arvesta pausamos de momento ponemos una tanda de 7 que vale porque si no nos vamos a quedar sin el vamos a ello empezamos con los huevitos de 7 kilómetros a ver si sale algún shiny aquí yo creo que es un minuto pero bueno mercedes y pero bueno tenemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chicos, está siendo muy complicado. A ver si mañana hay más suerte. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está Larvesta? ¡Mime Junior! ¡Tú puedes salir! ¿Cuántos faltan, Clau? ¿Seguro que está activo? ¡Vamos, Larvesta! ¡No! No sé, tengo nueve. No sé por cuántos voy. ¡Boomy! Bueno, nada, chicos. Podríamos seguir y seguir y seguir y seguir y seguir días y días haciendo esto y el resultado creo que sería el mismo. Así que aquí lo dejamos. Más de 300 huevos eclosionados sin conseguir este Pokémon. Ya sabéis cómo nos ha ido. Esto es lo que pasa cuando abres 150 huevos en Pokémon GO. Algo tiene que cambiar en el juego porque no puede ser. Por suerte, nosotros no gastamos en incubadoras, pero me imagino alguien que compre todas esas incubadoras. La frustración que debe sentir eclosionando cosas así. Es que nosotros teníamos muy mala suerte, pero bueno, quien tenga Larvesta, quien tenga Mantic Shiny, pues enhorabuena porque de verdad es súper mega, ultra, hiper complicado. Conseguirlos, ¿vale? Así que nada. ¿Cuántos de vosotros habéis conseguido Larvesta? Estoy seguro que más o menos un 10%, diría yo, Clau. Puede ser muy poquita gente, ¿no? Muy, muy poquita gente. Entonces pones un Pokémon nuevo debutando de evento y solo lo consigue el 10% de la gente, a pesar de que gastes mucho dinero y tal. Sí. Era la única forma de conseguirlo, de huevito. Sí. Tendría que haber estado un poquito más fácil de conseguir, pero nada, chicos, aquí lo dejamos. Esperamos que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, apoyarlo con un like muy grande y suscribiros al canal, que nos ayuda un montón. Nos vemos muy, muy pronto. Mamá. Chau. Chau.